En Ubuntu, para comprobar si el sistema se encuentra actualizado, nos vamos a la menú de configuración. Hacemos clic en detalles. Hacemos clic en comprobar si hay actualizaciones. Y se nos abrirá el programa de software de Ubuntu, donde en la pestaña de actualizaciones se nos informa de si existe alguna actualización. En este caso, el software está actualizado, con lo cual no hay que realizar ninguna acción. Pero en el caso de que tuviésemos que actualizar alguna aplicación, nos aparecería una lista con todas las aplicaciones que se pueden actualizar y haríamos clic en la opción de instalar.